El proyecto de ley establece el valor de referencia del oro de un precio base en el mercado de Londres de 555 dólares la onza a Troya, a partir de la promulgación de lo mismo. Ello es el resultado de que el oro ha vuelto a ser el metal de referencia a las principales economías del mundo, incluyendo bancos centrales, organismos financieros internacionales, los que mantienen su cotización en altos niveles. Y da lo que el Estado quiere de los mayores recursos económicos para financiar la educación de calidad, la buena salud y la evaluación y protección del medio ambiente. El encuesto sobre beneficios inesperados está detallado en escala desde el artículo 2 hasta el 9 y condensa en que cuando el precio de la venta del oro en el mercado de Londres esté por encima de los 555 dólares la onza a Troya y hasta 1.000 dólares la onza a Troya, el gobierno recibirá el 55% de la diferencia entre el precio en referencia de 555 por onza a Troya y el precio de la venta del oro. De igual modo, cuando el precio de la venta del oro en el mercado de Londres esté por encima de los 1.000 dólares la onza a Troya y hasta 1.500 dólares por onza a Troya, el gobierno recibirá el 60% de la diferencia entre el precio de referencia de 555 por onza a Troya y el precio de venta del oro. Y cuando el precio del oro en el mercado de Londres esté por encima de 1.500, así sucesivamente. Gracias.